Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Aurelio, que un saludarte, hasta acá te escuchamos todos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, gracias a todas y cada una de las personas que nos distingue esta mañana con su presencia, saludo al maestro Juan Luis Ferrusca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública Municipal, al maestro Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro, al licenciado Felipe Fernando Macías Olvera, regidor e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Policía Preventiva del Honorable Ayuntamiento, al licenciado Manuel Velázquez Pegueros, Secretario General de Gobierno en el municipio de Querétaro, a nuestro muy apreciado amigo y general de brigada, diplomado Estado Mayor, Francisco Aguilar Hernández, comandante de la décimo séptima zona militar, al actuario Juan Carlos Padilla Aguilar, delegado federal en la Secretaría de Gobernación en el Estado, al licenciado Gonzalo Reséndiz Merina, director de la Guardia Municipal, al policía primero Carlos Eduardo Espinosa Martínez, elemento fundador de la Guardia Municipal, a nuestros amigos presidentes de cámaras, colegios, asociaciones, diputadas locales, diputados locales, regidores, funcionarios federales, estatales, municipales y policías municipales que hoy nos distinguen con su presencia. Es un gusto y un honor para mí estar aquí celebrando con ustedes el 18 aniversario de la Guardia Municipal, un cuerpo de seguridad que representa los más altos valores cívicos, disciplina, lealtad y honestidad. Hoy en día no podemos concebir al municipio de Querétaro sin la Guardia Municipal, se ha convertido en parte esencial de nuestro día a día y en símbolo del respeto al orden que caracteriza a nuestra ciudad. Las familias de Querétaro cuentan con ustedes para sentirse seguros, confían en ustedes. Su impacto positivo en nuestra comunidad va más allá de sus labores de prevención, disuasión e información. Son también un ejemplo para la sociedad al proyectar una imagen de orden y legalidad. Es por eso que nuestra Guardia Municipal ayuda a crear el modelo de ciudadanía que queremos para Querétaro. En estos 18 años han demostrado su compromiso y entrega con nuestro municipio. Hemos escuchado el testimonio del policía primero Carlos Eduardo Espinosa Martínez, elemento fundador de la Guardia Municipal. Sus palabras transmiten orgullo, compañerismo, sentido humano y amor por su ciudad. Él ha dado el mejor testimonio de que los mil cuarenta y seis elementos que conforman este honorable cuerpo de seguridad funcionan con una sola voz, una sola voluntad y una sola meta, preservar la paz y el orden en Querétaro. Como presidente municipal, les agradezco a todos ustedes su excelente trabajo y los felicito por el sacrificio y por la misión tan importante que les empeñan todos los días en beneficio de esta ciudad. El tema de seguridad es prioritario para los ciudadanos y para el gobierno a mi cargo. Por eso he dedicado toda su fuerza institucional para dar soluciones contundentes y para garantizar que en Querétaro el respeto al Estado de Derecho sea absoluto. Una de nuestras principales preocupaciones es contar con una política de atención y monitoreo de última generación, acorde con los estándares internacionales. Bajo esta premisa, el día de hoy presentamos la primera etapa del rediseño de nuestro centro de comunicación y monitoreo, que será uno de los más avanzados y eficientes de todos los municipios del país. Con esta inversión de 3.166.000 pesos, este centro de comunicación y monitoreo incrementará en un 35% su capacidad para atender llamadas de emergencia. Esto nos permitirá reducir considerablemente los tiempos de respuesta en beneficio de la ciudadanía. Además de lo anterior, hemos actualizado nuestros protocolos de actuación con el propósito de poder implementar el sistema 911, en cuanto la ley de la materia lo disponga sin demorar un solo día. Ante una emergencia, unos segundos más o unos segundos menos pueden ser la diferencia, la diferencia que cambie la vida de muchas personas. La autoridad está haciendo su trabajo. Ahora corresponde a los ciudadanos hacer buen uso de este sistema y no realizar llamadas de broma que ponen en riesgo la seguridad de todos. Una vez más, muchas gracias y muchas felicidades a los elementos de la Guardia Municipal. Esta ciudad está orgullosa de ustedes. Por eso les ha permitido portar el uniforme del respeto a la ley, que también es el uniforme de Querétaro. Sabemos que seguiremos avanzando hasta lograr la seguridad que necesitamos, porque contamos con hombres y mujeres valientes que resguardan nuestras calles y plazas, con la pasión patriótica de brindarnos la paz que todas y cada una de nuestras familias necesitan. Que Dios los bendiga y a todos ustedes, muchas gracias.